Gente como les va? Bienvenido a otro video en el canal, gracias a JCK pude traer de la linea anime de la marca GTC este hermoso mouse con una particularidad, ya lo van a ver este mouse cuando lo vi en la tienda de JCK dije a lo quiero ver qué onda con este cristal porque si, se llama mouse cristal gamer GTC NIM01, vieron que los chinos siempre hacen cosas super raras el otro día traje el auricular ese raro, ya lo van a ver en el canal, que se ilumina el aro de arriba una locura, una locura, señores, manual por ahí en buen color y el mouse que lo saque a los golpes vamos a sacar la caja, y si, no me olvide de sacar ninguna cubierta señores, trae este plástico por acá arriba la verdad que es super, super raro, zunchito de pan fuera, bueno, linea anime señores, eh cómo se lo ve, qué tiene acá, para prender y apagar qué, el RGB y se va a decir, Leo, por qué no conectas, y dale no, yo cuando lo vi en una foto digo, es fake, se iluminará tanto y si, se ilumina un montón, qué vellosidad loco, es super raro a ver si apagamos la luz de acá, sí, por supuesto, y tiene dos botones más, decime que cambian el efecto no, DPI y el polling, ah, mirá, pero ustedes lo querrán ver, no, Leo, escuchame, qué estás viendo ahí lo tienen, eh, ninguno cambia luces, eh, simplemente cambias el polling rate de acá abajo los botones no están tan accesibles, con lo cual está bueno, vas a necesitar una uña, eh ah, sí, este cambia, ah, no, simplemente cuando cambia los DPI, qué lástima, mirá vos me hubiese gustado, eh, que cambien los colores, ves, soltás y vuelve a hacer el RGB ¡ah! che, yo quiero, quiero que cambien las luces, no hay ningún botón, nada, a ver, la ruedita del mouse me la jugué y gané, apretando, señores, el DPI y la ruedita del mouse podés cambiar entre efectos, miren, ahí está, ves ahí pasas, qué es esto, esto, ah, esta la apagué, para ¿y este qué, cuando tocas algo? ah, cuando tocas un botón, mirá, qué lindo, me encantó, señores, me encantó, por esta boludez ya lo compraría verá qué lindo, este va pasando entre colores, bueno, no sé cuántos efectos tendrá, no quiero ¡ah! por esto te compro, te juro que por esta boludez te compro, es espectacularmente divino ¿para qué? lo vamos a dejar en el RGB que vino, a ver si lo logro y ahí estamos, me encantó, hice las 9900 combinaciones posibles, señores línea animé, tipo de sensor óptico, ¿eh? con un sensor de hasta 12800 DPI y 1000 Hz, tiene 1000 Hz de tasa de sondeo, espectacular, dimensiones y es ultra liviano, ¿eh? porque tengo peso, no, lo vamos a pesar 123 por 66 por 38 son las medidas de este bichazo orientación mano derecha, diestro, es bastante neutro pero tiene dos botones por acá porque tiene un total de 8 1, 2, 3, 4, 5 son los funcionales y 3 más abajo que son los para cambiar funciones o sea, los de abajo no sirven para otra cosa que para cambiar las luces 85 gramos, me gustó, pesa 87, bueno, más o menos, lo que puede errarle la balanza me gustó, señores, y 6 modos de iluminación che, ah, yo soy un boludo bárbaro, ¿eh? porque acá tengo anotado 6 modos de iluminación y después estuve renegando, che, ¿cambiará de color esto? bueno, lo tengo, lo hice yo, esto lo hago yo, no tengo acá 17 personas que me hacen todo largo del cable, señores, que es gomoso, la salida del cable la tiene por ahí es gomoso, pi, mide 1.6 metros yo hice el cosa, bueno, cuando lo hice a mi defensa les digo que por ahí pasa una semana así que, señores, me gustó no me vas a decir que tiene software bueno, tenía software y lo tenía en el manual, ¿eh? acá en el manual, sí, lo tenía para descargarlo, señores, seguís el código QR este, que obviamente digo, che, a ver, nunca lo había probado en mi vida a ver si lo puedo hacer con la laptop acá y me ve el código QR, no, olvidatela las PC no hacen lo que hacen los celulares tienen mucha más potencia están mucha más avanzada pero yo, en estas PC no pude leer un código QR y en el celular sí, no sé no sé que me caliento un montón, ¿eh? que no tengamos el escáner biométrico y todo, bueno, pero señores volviendo al programa lo pude bajar, pasé, pasé el código le podés cambiar ahí lo van a ver un poquito el software, señores en pantalla ya lo grabé le podés cambiar los macros le podés cambiar los botones asignar el 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 todo todo y ahí incluso las luces me encantó tiene un software súper sencillo pero me encantó lo bien que rinde, señores así que te voy a dejar un paseíto ahí con el software pero en conclusiones generales me encantó es súper bonito pero ¿se deja jugar? ¿se deja jugar un CSGO? voy a probar señores ahí estamos vamos a jugar unas partiditas señores la verdad que yo lo siento como más pesado pero aunque tiene muy buenas zonas de esquí no sé si es el arrastre del cable pero la verdad que lo pesamos y estuvo muy bien de peso así que nada supongo que está todo bien vamos a jugar un ratito a ver algún arma más fluida más livianita ahí está ahí me gusta listo señores vamos a probar un ratito este mouse la verdad que se siente muy preciso no se pierde para nada el que se pierde soy yo me gusta me gusta señores muy preciso muy preciso genial así que nada encantado de haberlo los clips son muy buenos señores los clips son muy buenos uy ese no lo vi nunca bueno señores nada el GTC superó todo con éxito me encanta este mouse es súper preciso anda muy bien los clips son buenísimos señores y nada este tiene esa pequeña iluminación que es una guarangada de bonito un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.